Tres meses pasan rápido, no, voy a perder todas mis vacaciones. Es azul. Sí, manzano. No hay televisión. Absolutamente nada que necesite electricidad. ¡Ajón! Usted es toche. Se quieren morir de frío. ¡Dale, dale, dale, dale! Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? ¡Papá! ¡Papá, yo! ¡Papá! Yo lo vi mucho. Mi papá no es lo que tú dices. Tú lo que dices es pura mentira. No te quiero ver más nunca. ¡Llevo! ¡Llevo! Que de aquí solo me sacan muerto. Así será. Qué loco voy a estar si cuando estás cerquita de ella las piernitas te dicen así. Yo siempre voy a estar por ahí haciendo algo o recogiendo la cosecha aunque sea con la mirada. No. 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 Gracias por ver el video.